Para el Perú, solo uno, internacional, babies, de la cumbia, para que sufra, pero, pero, eso es, ya viva, golazo. Te diste cuenta de mi amor, que tan solo era un vuelco para ti, no puedo más, vivir contigo sin amor, ya nada me importa, así te vas, lastima, llegamos hasta el punto final, sigue tu camino, que yo quiero ser feliz, vete ya. Algo de su gran canción, de la fe y al día, te doy mi, y yo te olvide de ti. ¡Guitare! 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 Vete ya, algo de su gran canción, de la fe y al día, te doy mi, y yo ya, te olvide de ti. ¡Guitare! 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 Para el Perú, para el Perú. ¡Guitare! ¡Navida, éxito! ¡Guitare! 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 ¡Golazo, Eidamero! ¡Panel Perú y el mundo! ¡Adiós 15! ¡Producciones! ¡Con sabrosura! ¡Sulcino García! ¡Adiós 15 Producciones!